...de las distracciones mundanas nos tiene tiempo para estar a todas con Jehová, persistamos en la oración. Y aunque el pie está tan cerca, es inimpresable que seamos vigilantes en cuanto a oración. Tenemos el ejemplo de Jesús. En la Carta a los Hebreos, el apóstol Pablo señaló, en el capítulo 5, versículo 7, que Jesús hizo ruego con lágrimas y peticiones a Jehová, y Jehová lo consadeció. Sí, el Hijo perfecto de Dios lo fue y consiguió mantenerse bien. De manera que sin importar que no le las afrontemos en el futuro, nosotros también lo conseguiremos si nos mantenemos alerta y somos vigilantes en cuanto a oración. Las exhortaciones amorosas y exhortaciones del esclamo bien discreto nos ayudan para estrechar nuestra relación con Jehová. Muchas gracias. Ahora los invitamos a ponerse de pie, si les es posible, para cantar un cántico muy oportuno. Es el número 160, titulado Andazo en Integridad. Después del cántico pueden permanecer de pie mientras se leen algunos anuncios. Cantemos con entusiasmo el cántico número 160. Desartes. Amén. 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 Les recordamos que para acceder al estadio es inexpresable que los asambleístas corten su tarjeta de solapa, para ser identificados como publicadores o invitados. Les pedimos por favor que corten en todo momento sus tarjetas de solapa, incluso cuando viajan hacia o desde el estado. Tenemos un departamento de objetos perdidos y cuantos. Contamos con dos módulos en cada nivel del estadio y cuatro más en el esplanado de planta barca. Diríjase a este departamento si ha encontrado o extrañado a algún objeto. Por favor, lleve a ese departamento a los niños que se hayan perdido. Por supuesto, deseamos recordar que el propósito de este departamento no es cuidar niños. Por favor, vigilen a sus hijos y cerciórense de que estén con ustedes. Contamos con un departamento de primeros auxilios. Para su comodidad, cada nivel del estadio existe un módulo de vida vez equipado. Ten en cuenta que este departamento es sólo para casos de emergencias, por lo que no se prescriben recetas ni se aplican inyecciones. Si alguien utiliza medicamentos de forma regular, asegúrese de no olvidarlos. Servicio voluntario. Si desea ofrecerse para ayudar a las diferentes tareas de la asamblea, pueden presentarse en los módulos de dicho departamento, los cuales están ubicados en la esplanada de planta barca. Prevención de accidentes. Por favor, tengan mucho cuidado al caminar por las rampas y escaleras del estadio. Los padres de familia deben extremar sus precauciones al cuidar a sus hijos pequeños. Manténganos cerca de usted en todo momento. Además, queremos recomendar que cuando los niños deseen hacer uso de los servicios sanitarios, siempre acudan acompañados de un adulto, de preferencia cualquiera de sus padres o un familiar cercano. Eso evitará accidentes o que un pequeño salga de su casa. El departamento de limpieza agradece el excelente apoyo que se está dando. Mantener limpio este local sirve de testimonio favorable. Les recordamos que cada congregación tiene su asignación de limpieza. De antemano, les expresamos nuestro agradecimiento por su bien trabajo. Les informamos que para su comodidad también hay disponibles sanitarios portátiles. Están ubicados en cada nivel y esplanadas del estadio. Todos están a su disposición. Deseamos informarles que no se permite conectar al sistema eléctrico ningún aparato personal. Eso evitará que alguna falla afecte a su ministro eléctrico que pueda interrumpir el programa. Los hermanos que han planeado bautizarse el día de mañana deben estar sentados en los lugares que se colocarán para ellos frente a la plataforma. Deben estar allí desde el principio del programa del sábado por la mañana. Todos deben traer su propia toalla y un traje de baño modesto. De preferencia, ya puesto bajo su ropa, ya que eso ahorraría tiempo. Del mismo departamento de bautismo, estamos invitando a todos los candidatos que se van a bautizar el día de mañana a que pasen el día de hoy a los módulos de bautismo ubicados tanto en la explanada de insurgentes como la de planfas para recibir instrucciones y recoger un boleto de acceso al área reservada con ese propósito. Anuncio importante. A todos los siervos de tiempo completo especial en el extranjero que están de visita en México como lo son misioneros, graduados de la Escuela de Entregamiento Ministerial, veteritas del servicio extranjero, siervos internacionales y voluntarios internacionales de construcción de salones del reino, se les invita a una reunión especial con un miembro del cuerpo gobernante. Se llevará a cabo el día sábado a las 12.15 de la tarde en la zona de estacionamiento fechada de palcos entre las columnas 20 y 21, frente a la oficina de la Gerencia de Operaciones del Estado. Al terminar el programa de cada día de asamblea, les recomendamos que sean muy cuidadosos a cruzar las calles aledañas. Esta es una zona de mucho tráfico, vecinas. Caminen por las aceras y vigilen estrechamente a sus niños llevándolos de la mano. Crucen solamente por las esquinas y hagan uso de los puentes peatonales. Además, si usted va a conducir su propio automóvil, le rogamos su compresión y paciencia. Aunque todos deseamos regresar con rapidez a nuestros hogares, debemos conducir con cortesía, precaución y a una velocidad moderada. En vista de que hay muchas personas caminando, les recomendamos la importancia de ser muy cuidadosos al entrar y salir del emocionamiento. Gracias por su cooperación en este asunto. Todos podemos experimentar personalmente la alegría de hacer donaciones voluntarias. Se han colocado cajas de contribuciones por todo el precinto para que quienes lo desean puedan apoyar la predicación en México de esta manera. Deseamos recordarles que las contribuciones para la obra de los testigos de Jehová en México, recibidas en esta asamblea, se enviarán a la sucursal. Por este motivo, agradecemos que quienes realicen sus contribuciones mediante cheque, lo extiendan a nombre de la torre de Lucía África. Pueden tomar su paciencia. Gracias. Gracias. Gracias.